El desafío más grande es cómo hacer nuestro mundo más vivible, pues, con el urbanismo, la arquitectura y el arte, pero no metido dentro de museos necesariamente, oye. Esta es una opción que yo he tomado y que en la vida mía ha habido cosas muy brutales, digamos. Y en Europa, en el tiempo de la Guerra Fría y después acá en Chile. Entonces, yo era pintor y pintaba puras manchas de color, era como muy alegre y juguetón. Y después decidí que necesitaba comunicar inquietudes sociales y políticas. Lo hice cuando asumió Papadoc, el hijo de Ovalier, en Haití. Y era un guatón enorme y para mí era como un símbolo del dictador, digamos, de que todo es falso. Entonces, se sube arriba para ganar un medio metro más, ponte tú. Pero, en todo caso, había dictadura en prácticamente toda Latinoamérica. Y nosotros los chilenos éramos súper farsantes y creíos y pensábamos que, claro, aquí nosotros nunca podía pasar algo así. Entonces, era como una premonición extraña. Yo nací en el 40 y todo este cambio brusco fue en el 67, 68. Pero se debió a una beca que me dieron a Berlín Occidental. Y ahí me adoptó un escultor alemán. Y entonces me dijo, mira, deja la pintura al agua y yo no te puedo ayudar. Y la realidad del Muro Berlín, de la Europa Oriental, era tan tremenda. Y después, bueno, aquí en Chile también. Entonces, a través de la escultura yo podía escuchar, expresarme. Yo volví a Chile y estaba muy desconectado con todo. Y esta fue una de las primeras, era la Revolución en Libertad de Frey en esa época. Y la creación de la Junta Vecino. Y esta fue la primera, si no recuerdo mal, la primera pieza que hice yo con ese contexto. Donde termina el muro, porque para mí era el muro de Berlín que me tenía. Se juntan los vecinos y no hay un dirigente que manda todo. Y siempre hay espacio para nueva gente, digamos. Entonces es un símbolo. Se llama la esquina de la democracia, ¿te fijas? Que también es símbolo de esa época. Y de muchos sueños. No, desde el comienzo. Y no era él hombre, sino que eran situaciones entre hombres, sociales. Pero tenían que ver, como te conté, con todas las cosas que yo estaba viendo y viviendo. Entonces no era como que anduviera buscando temas y como que los temas se venían encima, digamos. Que es bien distinto. Para mí es una cosa sentimental que tengo yo. Yo no hago una escultura para que alguien me la compre, ¿te fijas? Sino que yo necesito mostrársela a todo el mundo, digo. Entonces es una obsesión mía. Se llama Guerrero y tienen todos sus cascos, ¿te fijas? Y la idea mía es, después de la guerra, que son momentos de reflexión, no se sabe si están muertos o vivos. Es más complejo que muchas de las otras. Y yo le quiero mucho, pero a la gente no le llama mucho la atención. Y tiene una fuerza plástica también un poquito mayor. Comparas tú con esta, que es muy ilustrativa. ¿Te fijas? Es como es bueno. Gracias. Gracias. Si el problema mío era cómo plasmarlo eso, para hacer una cosa que no fuera anecdótica, no anecdótica es la palabra panfletaria. Como tú ves, de repente las cosas no son tan fáciles ni simples. Y a mí no me gusta meterme en todo el mundo, de las galerías, de las platas, entonces también uno pago un precio por eso. Tengo los toneles de grea que se mantienen húmedo. No te fijas, con eso he hecho todo lo que ustedes ven afuera. Se meten cajones de madera adentro para hacer acondir, y después aquí se sacan los moldes yeso y eso parte de la fundición. Prácticamente todo lo que van a ver es bronce, y la gracia del bronce es que se autoprotege, entonces pueden estar al exterior. Y el bronce es 60% cobre, y eso hace que sea permanente. Y se va poniendo cada vez más bonito para mi gusto. Es que esto uno lo retoca, y vuelve a la fundición, y en la fundición la recubren con material cerámico, y se cuece, la cera se derrite, y en estos bollitos que quedan se mete el bronce. Entonces todo un proceso bastante bonito, bonito pero complejo. Y tienes que imaginarte esto lleno de tubos, entonces después se cortan los tubos, pero van quedando marcas, y todo eso tú tienes que trabajar. Y esa mano fue hecha para el cemento melón, para la entrada de la planta ahí en los Andes, y habría quedado horrible, y con tan buena suerte que el cemento melón en esa época pasó por una crisis financiera tremenda, y me dijeron que me olvidara. Entonces yo quedé con el proyecto este, y se lo mostré a un ingeniero de Antofagasta. Y entonces ese ingeniero me dijo, mira, deja conversarlo con todos mis amigos allá, todos ingenieros de minas, y gente muy técnica y muy precisa, para los gastos, para todo. Pero gente que era de Antofagasta y que ama al desierto, entonces llegan entre ellos, y dicen, ya, pues hagámosla. Y nunca me preguntaron qué significaba nada, el mundo de los ingenieros. Si la podemos hacer, hagámosla. Y entonces no se le pagó a nadie, ni incluso a mí, pero todos fueron consiguiendo aporte. Y no se quería que fuera a nombre de ninguna minera, ni nada, sino que eran unos grandes gustos que se habían dado con Antofagastinos. Fue tan lindo. No se podía. Después se cortan los tubos, pero van quedando marcas, y todo eso tu tienes que... trabajar. Oye, aquí escucho música yo y dibujo trabajo Preguntarte que hay que dibujar nomás Pero esa la hice, por ejemplo Esa se llama el vuelo Que está ahí afuera Pero el señor quedó más arriba Y no necesita uno dibujar más complicado Yo pego cosas de la realidad también actual Porque me ayuda a centrarme Y cosas que me llaman la atención Que cortos de los diarios Ahora de todo esto, te fijas Te enredo, son miles Y vayas a ver tú Si vas, alguno de estos va a cobrar vida después Se llama Montaña Sagrada Por ejemplo, esto tiene que ver con el nuevo directorio Por ejemplo, pero es que así como van naciendo las ideas El nuevo directorio Y te fijas me voy pasando de un tema a otro Porque entre esto y esas parejas de enamorados Pero así es mi trabajo La idea es que ya están los cargos designados Pero falta nombrar los nombramientos No más, te fijas Pero como que tienen que calzar dentro de esos moldes Y mujeres, te fijas que no hay ni una sola Porque no sirven de nada Realmente en los mundos de la política En los mundos sofisticados El humor es bien escaso Reírse de sí mismo, por ejemplo Es sabio Se llama el mesón de atención al público La idea de la escultura en el futuro museo Es que todos los niños puedan La gente fotografiar y tocar Que no es común Pero tengo que fijarme yo que no hay nada peligroso Pero esa es la idea Que todos se tocan y se fotografían Para mí eso es lo que es el arte Porque cuánto se le pagó a Beethoven Por hacer esa pieza, te fijas Y cuánto ganó Neruda, qué sé yo, por ese libro Al final me interesa, re poco Son cosas que tú regalas Y no para toda la humanidad, finalmente Tú no sabes No tienes idea de qué puede significar Para tales y tales personas Y de qué países Veo las cosas que están Haciendo los artistas Y son todas cosas increíbles Y formidables, interesantes Pero no veo un alma detrás Mientras que aquí sí yo la veo Entonces es un precio que uno paga Pero vale la pena Oye, ¿esta viene recién llegando De la fundición? Y para que veas tú Como uno va cambiando de onda Esa de allá Es la anterior Es una mujer Y es como la intimidad Y esta es la mujer Como fuente de vida Y ahora tengo que entrar A retocar detalles Pero es un momento hermoso Llegó justo ayer Cuando tú te enfrentas Con ya Antes la había visto en Greta ¿No? A Feedback Bueno Así history ¿Alguien Oye César Yo Y ¿Va Amén. 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 Amén.